milagrosa oración para conseguir casa propia salir de la ruina y pagar deudas en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén santa edubiges bienaventurada santa de bondad y bendición glorioso amparo de los que pasamos necesidad ejemplo de gran corazón amor y generosidad que fuiste regalada con grandes dones por la santa voluntad de dios para darnos auxilio cuando sufrimos y elegida por él para orar numerosos milagros en favor de todos los que se acercan a ti y lo solicitan tú santa admirable que con agrado y bondad expresaste el más puro amor a los abandonados a los más desfavorecidos a los pobres y endeudados dígnate presentarme con tus benditas manos a jesús misericordioso nuestro señor amigo y hermano y a maría santísima nuestra amorosa madre y sé para con ellos mi mediadera y especial protectora mi eficaz abogada para que pueda salir con bien de esta adversa situación en la que me encuentro o santa benéfica santa llena de ternura y piedad da refugio cuanto antes en tu compasivo corazón a los que penamos porque de casa propia carecemos a los que estamos agobiados por los pagos y deudas a los que la falta de medios económicos nos causa intranquilidad y nos quita el sueño por favor no nos dejes solos y desatendidos ahora que nos hallamos en tan malísimo momento santa edubiges quiero pedirte la ayuda que tú me brindas quiero que seas mi celestial mediadora para solucionar la multiplicidad de problemas que me afligen yo menciona tu nombre con toda confianza y esperanza acudo a ti y te pido esperanzadamente te suplico de corazón que uses tu generosidad y vuelvas tu mirada amorosa hacia mis graves preocupaciones y me asistas en este momento angustioso de infelicidad y miseria ruega al señor que me socorra con su misericordia que se apiade de mis problemas y me conceda pronto alivio en mis graves dificultades y carencias de dinero sabes que yo por mis medios aunque día a día lo intento no puedo resolver los urgentes necesidades que tengo y que me hace mucha falta recibir auxilio divino en especial con sincera humildad solicito de jesús y maría santísima ahora en estos momentos pide lo que necesitas santa edubiges dulce alma entregada a los demás sabiendo que en la mayor brevedad seré escuchado y que el señor mediante tu muy poderosa intercesión me cubrirá con sus favores me ayudará en lo que solicito como tantas y tantas veces lo ha hecho te doy hoy siempre las gracias con todo mi ser te ruego le digas también no deje de darme su amor y me muestre el camino del evangelio para que ayudado con su luz y su paz aprenda a vencer todas las adversidades de la vida y ruégale a la gloriosa virgen maría me preserva del mal con su protección me defienda del enemigo y me guarde bajo su amparo en toda ocasión por jesucristo nuestro señor que junto al padre y el espíritu santo vive y reina en la patria celestial amén amén y amén en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal y si ha sido de bendición para ti comparte este vídeo con más personas que dios te bendiga